El incendio, ¿en qué etapa se encuentra hoy ya considerando que la alerta amarilla también comenzó a regir esta semana después de que tuvimos desde el 27 de enero una alerta roja? Sí, claro. Bueno, hoy día hemos seguido con labores de ir extinguiendo, digamos, las brasas por brazos, los puntos calientes que están dentro del perímetro del incendio. Afortunadamente, ayer con la recha de viento de la tarde no aguantaron bien los cortos fuegos, es lo que esperábamos también, ya, por todo el trabajo que se ha hecho durante estos casi 15 días. Por lo tanto, estamos bastante conformes. Se sigue trabajando con los tres helicópteros, apoyando el relleno de las piscinas, apoyando también, si no están tirando, descargando agua, trasladan a la brigada, a la transporta, para hacer más rápido, digamos, la acción de las brigadas terrestres y ganar tiempo, digamos, a los eventuales puntos calientes que aún están al interior. Pero el tema del viento, ¿ahora ya cómo va eso? Bueno, ayer hubo viento fuerte, hoy día hay un viento moderado, el cual no ha propiciado, digamos, algún rebrote hasta el momento. Así que cada día que pasen estas condiciones, es un espacio más para poder, ojalá, y estemos en 10 días, 9 días, ya, estar en el incendio controlado, e iniciar las faenas ya de liquidación, que eso ya reviste, digamos, ya baja probabilidad o ser probabilidad de que se vuelva a rebrote. ¿Director, las hectáreas se mantienen en 1.340, por ahí? 1.357 es el dato oficial, y como vuelvo a repetir, no ha habido un aumento significativo desde hace ya 7 días. Recuerdo que el día jueves 3 de febrero, fue el día que reportamos las 1.240, luego hubo unos descuergos, unos saltos donde fueron amargados rápidamente, y en la superficie del perímetro, esto es súper importante, el perímetro que hablamos, estimado del 1.357, no quiere decir que estén las 1.357 hectáreas calcinadas o quemadas, sino que fue un incendio que fue escalonado, que fue quemando por sectores dentro del perímetro. ¿Director, el Hércules ya se fue a combatir el incendio en Araucanía? Así es, sí. ¿Qué aeronaves están quedando acá? El helicóptero Super Puma, un serie pesado, como ya habíamos dicho anteriormente, de 4.500 litros de capacidad, dos helicópteros B3, uno de ellos es del parque Torre del Paine, que aún sigue prestando servicio al incendio, y otro helicóptero que viene con un sistema específico, que también les comenté el día a día, que es el Leo System, que es un sistema mucho más efectivo, porque la descarga es mucho más dirigida, ya el Perú tiene la posibilidad de dirigir una especie de chorro de agua junto con espuma, y ahí eso hace más efectivo la labor en la etapa que nos encontramos hoy día, que es de ir apagando los puntos calientes. Ahora aprovechar de preguntarle por la reapertura del Parque Nacional Paliaite, que reabre mañana. Así es, sí, lo hace el día acabo de decirme la resolución de reapertura, dado que tuvimos ahí un tema con el COVID, digamos, por forma preventiva, cerramos esos días, pero ya a partir de mañana ya está abierto a público para que pueda gente disfrutar de Paliaite. Muchísimas gracias. ¡Gracias!